resolver dx en dt más x es igual a 2 primero vamos a separar las variables vamos a pasar esta x a restar a la derecha la ecuación me queda dx en dt es igual a 2 menos x luego este diferencial de t lo paso a multiplicar a la derecha luego 2 menos x lo paso a dividir a la izquierda ahora integramos a ambos lados en la primera integral podemos pensar que u es 2 menos x ¿cuánto será de u? pues la derivada de 2 menos x que es menos 1 por dx pero menos 1 por dx es menos dx entonces aquí ocupamos menos dx vamos a colocarle menos ahí al dx y a compensar con un menos afuera de la integral ahora si tenemos la integral de o menos la integral de du que es menos dx aquí dice que menos dx es du sobre esto que es u u es 2 menos x entonces la primera integral queda menos este menos es este es menos la integral de du entre u que es logaritmo natural de valor absoluto de u o sea de 2 menos x ya está la primera integral no voy a agregar más c esto es igual a ahora la integral de dt que es t ahora si más c este es el resultado del problema podemos despejar x que sería la variable dependiente si queremos vamos a hacerlo este menos lo pasamos al otro lado o le cambiamos de signo a los términos de la ecuación multiplicándola por menos 1 me queda en la izquierda logaritmo natural de valor absoluto de 2 menos x esto es igual a cambiamos de signo a esos dos términos me quedaría menos t menos c pero este menos c lo podemos poner como más c ya que c es una constante arbitraria si lo hacemos la ecuación me queda así aquí más c ahora el logaritmo natural lo pasamos a la derecha como función exponencial en la izquierda me queda este valor absoluto en la derecha queda e a la pues lo que está en la derecha que es menos t más c este e a la menos t más c se puede poner de este modo esto lo conservo como está e a la menos t más c se puede poner como e a la menos t por e a la c estoy poniendo esta potencia como un producto de potencias que tiene la misma base e e a la c se puede poner como c entonces la ecuación queda así queda aquí e a la menos t por c esta c se puede poner acá ahora vamos a quitar el valor absoluto me va a quedar en la izquierda 2 menos x y en la derecha pues acuérdense quitamos el valor absoluto aplicando la definición de valor absoluto que me dice que se presentan dos casos el caso en que lo que está dentro de las barras que es 2 menos x es una cantidad que sería esta con signo positivo aquí y el otro caso es que allí se tenga un signo negativo para poner los dos casos juntos ponemos más menos ahora más menos c se puede poner simplemente como c y la ecuación se pone así borramos el más menos ahora este 2 lo paso a la derecha como menos 2 y me queda menos x igual a c e a la menos t menos 2 enseguida multiplico la ecuación por menos 1 y me queda x igual a menos c e a la menos t más 2 estoy cambiando de signo a los términos porque multipliqué por menos 1 esta ecuación se puede poner x igual a este menos c se puede poner simplemente como c sería c e a la menos t más 2 así se puede dejar la respuesta para el problema ahora la comprobación para comprobar pues derivamos aquí derivamos x con respecto de t obtenemos dx en dt la derivada de esto con respecto de t es c e a la menos t por la derivada de menos t con respecto de t eso sería menos 1 o sea por menos 1 más la derivada de 2 que es 0 no ponemos más 0 ahí esta ecuación se puede escribir así dx en dt es igual a aquí pues menos 1 por c sería menos c menos c e a la menos t quedaría debemos llegar a la ecuación diferencial o a una identidad la ecuación diferencial es esta la voy a copiar la voy a poner acá al final como llegar desde aquí hasta aquí pues debemos desaparecer la e se puede usar este resultado de aquí se puede despejar c a la menos t para poner aquí en lugar de c a la menos t lo que nos resulte de esta ecuación este 2 lo pasamos a restar a la izquierda acá lo voy a hacer abajo me queda x menos 2 es igual a esto c a la menos t así x menos 2 es c a la menos t ahora aquí sustituyo en lugar de c a la menos t pongo lo que dice esta ecuación que es c a la menos t x menos 2 aquí pongo así x menos 2 ahora simplifico esta ecuación y llego a que dx en dt es menos x más 2 desarrollando desarrollando aquí ahora esta menos x la paso a la izquierda como más x la ecuación me queda de x en dt más x es igual a 2 observe esto es la ecuación diferencial que me dieron entonces es correcto esto es una familia de soluciones de la ecuación diferencial entonces Gracias por ver el video.